Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a esta presentación un tanto accidentada por la situación que estamos viviendo, pero que finalmente hemos podido resolverla. Elia, bienvenida. Gracias. A esta tu casa y aquí al casino. Gracias por recibirme. Es una pena que tenga que ser de esta manera, pero mucho mejor que nada. Sí. Encantada de que estéis aquí. Bueno, ante todo yo quiero hacer una serie de agradecimientos. En primer lugar, la editorial Roca, que es la editorial en la que publica Elia Barceló y ha permitido que se pueda hacer esta presentación iniciando la gira de presentación que va a tener por distintas ciudades hasta donde pueda llegar. Pero tenemos la fortuna y tenemos la suerte de que, gracias a una petición de la propia Elia, la editorial nos considera a la ciudad de Elda como para presentar en primicia sus novelas. En primer lugar, es a la editorial Roca, a quien le agradezco. También a la librería Martín Fierro, pues por el despliegue que está haciendo para complementar todo lo que no podemos hacer, concretamente esta tarde. Primero estaba previsto hacer esta presentación en ad hoc y por cuestión de las restricciones ha habido que hacerlo aquí en el casino, marco espectacular y magnífico. También quiero agradecer al casino, precisamente, que haya cedido este espacio, a los medios de comunicación por cómo se están volcando en dar cobertura al acto y a lo que es en sí todo lo que está haciendo Elia durante estos días. Y, por supuesto, al Ayuntamiento de Elda, que es quien ha dado soporte a todo ello y quien ha permitido que al final, o sea, ha hecho posible que todo esto se pueda llevar adelante. Y a ti, que lo has organizado y que eres el moderador y que eres de verdad el alma de este tipo de cosas. Bueno, hay mucha gente que está incluida en esto y, afortunadamente, contamos con todos ellos. Bueno, yo quiero leer algo sobre, hacer una breve historia sobre las presentaciones de las obras de Elia. Entonces, me vais a permitir que vaya leyéndolo y luego pasaremos directamente a presentar la novela. Con motivo de la publicación por la editorial Cazador de Ratas de la antología de relatos La Maga y otros cuentos crueles, que ocurrió el 3 de septiembre de 2015 en el vestíbulo del Teatro Castelar, este se vestía de gala para recibir a su autora, Elia Barceló, escritora eldense que a lo largo de varias décadas había ido construyendo una sólida carrera literaria reconocida en múltiples ocasiones con la concesión de distintos premios de gran prestigio. El público, que respondió a la convocatoria llenando completamente el aforo del vestíbulo, disfrutó enormemente de la conversación mantenida a tres bandas, entre Elia como autora, Carmen Moreno como editora y el presentador y conductor del acto. No faltó en aquella ocasión la lectura teatralizada a cargo de la actriz Begoña Tenés y otros artistas locales que se prestaron a este reencuentro de Elia con su ciedad. Tal fue el resultado que poco más de un año después, en 2016, de nuevo el Castelar, abría sus puertas para acoger la presentación de otra obra de Barceló, esta vez publicada en la editorial con la que iniciaba una nueva andadura, Roca Editorial. La autora había puesto como condición en su contrato que sus obras se presentarían en Elda y así es como llegamos a conocer El color del silencio, de la cual se han vendido diez ediciones en España. La originalidad de aquella presentación literaria en la que se conjugaron las artes escénicas, la música, la pintura y la literatura, marcó una forma distinta de acercar las obras a los lectores, poniendo de relieve que los libros se escriben para ser leídos. Por ese motivo, no faltaron lectores en el escenario que nos dieron a conocer el contenido de la narración, animando con ello al numeroso público a leer con fruición aquellas páginas, apenas desveladas por las voces declamantes. Al año siguiente, en 2017, llegaba la reedición de dos obras fetiches en la bibliografía de Elia Barceló. El secreto del orfebre, magnífica novela de amor que transcurre en distintas dimensiones temporales, recreando calles y lugares evocadores para todos nosotros, a través de sus páginas. Nos alojamos en el Hotel Sandalio, paseamos por la calle nueva, entramos en este casino que hoy nos acoge. Volvimos a sumergirnos en la oscuridad de la sala del Cine Lys y tantas y tantas otras cosas que permitieron recuperar la nostalgia de esa elda que se nos escapaba de las manos. La otra obra reeditada, Las largas sombras, también era un homenaje a un tiempo un tanto lejano, cronológicamente hablando, pero muy presente en el recuerdo de todos nosotros. De nuevo Elia, de nuevo Elda, escenario de la historia, los primeros años y la primera promoción del Instituto Azorín, y las ilusiones de un grupo de profesores y de alumnas y alumnos que iniciaban un camino desconocido hacia la formación universitaria como preámbulo de lo que la vida les deparaba. Esta presentación, también en el Teatro Castelar y de nuevo arropada por un público multitudinario que llenaba su sala, estuvo acompañada por una exposición magnífica instalada en el vestíbulo, con la que el joyero y orfebre David Esteve generosamente nos ilustró con una delicada muestra de los secretos y particularidades que encierra su hermosa profesión. Meses más tarde, ya en 2019, nos llegaba el eco de la piel, el homenaje con el que Elia quiso rendir tributo a su ciudad, a la industria que permitió su desarrollo y especialmente a las mujeres que de forma ardua y emprendedora siempre trabajaron codo con codo con los hombres para superar el provincianismo y el atraso de la España de las décadas del desarrollismo, hasta situar el nombre de esta ciudad junto a otras que siempre fueron referente de la moda mundial. Todo ello sin olvidar nuestro pasado reciente y las etapas que Elda tuvo que recorrer y asumir de forma acelerada, así como las consecuencias de ese salto vertiginoso. Simplemente he descrito lo que Elia Barceló ha escrito poniendo como trasfondo de sus historias a la ciudad que la vio nacer, crecer y después partir. Su producción literaria ha sido mucho más amplia y con ella su prestigio se ha ido consolidando a lo largo del tiempo. Leer sus libros, sus ensayos, sus reflexiones en artículos, entrevistas, conferencias, mesas redondas y cualquier comparecencia pública o sectorial ha contribuido a dar mayor prestigio a su figura. Y todo ello sin perder el norte, siendo una persona cercana en el trato, honesta en sus planteamientos, segura en sus posiciones y principios, agradecida y amiga de sus amigos. Podría seguir por esta línea y estoy seguro que me ganaría una buena reprimenda por su parte en cuanto acabemos con todo esto. Está bien. Pero no lo voy a hacer. He creído llegar hasta aquí para que quienes nos escuchan entiendan lo merecido de su posición en el universo de las letras y lo justificado de los numerosos premios y distinciones que he recibido a lo largo de los años, viéndose redondeados ahora con la concesión del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2020 por una obra estupenda, el Efecto Frankenstein, que les recomiendo lean como si tuvieran 17 años. Pero ya se ha hablado y escrito mucho sobre el tema durante los últimos días, aunque desde luego quedaría mucho más por decir sobre la premiada. También el Ayuntamiento de Elda, y esta vez con antelación a este importante premio, ha tenido el buen criterio de reconocer la valía de esta mujer, su inmensa e inacabada obra y, lo que es más importante, la dimensión humana de su persona. Y lo ha hecho de dos modos distintos, ambos honoríficos. Por una parte, distinguirla con el nombramiento de hija predilecta de Elda, su ciudad de nacimiento, junto a otro insigne literato, Antonio Porpeta, poeta de la luz y del lirismo, según mi criterio. Por otra parte, una de las calles emblemáticas de la ciudad ostentará en breve su nombre, Elia Barceló Esteban, junto a su hermosa profesión, escritora. Pero de esto no me corresponde a mí hablar. Supongo que en su momento el alcalde lo hará como debe de ser, o en todo caso, en el cierre del acto, la concejala de Cultura, Rosa Vidal, lo hará. Por lo tanto, yo en ese capítulo no entro, no es el momento. Y ha llegado el momento de dejar la glosa personal y artística para cumplir con el cometido de este encuentro. Quiero agradecer, antes de nada, a Elia Barceló el compromiso asumido de presentar sus obras literarias en Elda como primicia y a Roca Editorial por secundar y favorecer este deseo. También quiero agradecerles la confianza que han depositado en mi persona, de forma repetida, para organizar estas presentaciones. Hace algunas semanas le preguntaba a Elia quién quería que le presentase su nueva novela con el fin de hacer los contactos oportunos e ir preparando el acto. Y su respuesta fue otra pregunta. ¿Tanto te has jubilado que no lo vas a presentar tú? Y aquí estamos. Aquí estamos. Gracias, Elia, de nuevo. Gracias a ti. Por compartir estos momentos, sentados como ahora o desde un palco, como nos ocurrió el año pasado, aunque eran circunstancias un poco menos agradables. Bueno, cada vez las cosas salen de una manera y esto no se nos va a olvidar nunca. Será un recuerdo para siempre. El 2020 es un año muy fácil de recordar. Pues a pesar de que estamos aquí, ahora la presento. Elia Barceló, escritora, para presentar La Noche de Plata. Muchas gracias. ¿Quieres decirnos algo antes de empezar o no? No, empezamos directamente, antes de que se nos duerman la gente aquí. Se va haciendo de noche, quiero decir. Mañana todavía se hará más de noche a esta hora. Sí, todavía, con el cambio de hora. Recuerden que esta noche tenemos ese cambio de hora. Bueno, pues hoy nos traes La Noche de Plata. Es una obra, como suele ser habitual en ti, una novela poliédrica. La calificaría de esa forma. Desde el primer momento que hablamos de ella, me la describiste como una novela negra. Sí. Y así se podría leer desde las primeras frases. Sin embargo, cuando avanzas en su lectura, pronto descubres que hay otras aspiraciones. No solamente se queda en sí, en una novela negra o policíaca, como muchas veces la solemos definir. Los personajes humanos o no, comienzan a tomar cuerpo hasta iniciar una serie de historias que aparentemente son paralelas, pero que irán convergiendo hasta en sus intereses, en sus pasiones, en sus frustraciones. Y al final, en muchos de ellos serán comunes todas esas sensaciones y situaciones. A ver, en la novela negra, a grosso modo, yo distinguiría dos corrientes. La primera de ellas podría ser la serie noir que Galimar empieza a publicar en los años 40 aproximadamente y que da origen precisamente a esa definición de novela negra. Y por otra parte, hay otra serie, yo no soy muy aficionado a la novela negra, ya sé que tú sí, pero hay otra serie que yo creo que la identifica muy bien la novela nórdica, europea, y concretamente hay un personaje que a mí sí que me captó desde el primer momento, Kurt Wallander, de Henning Mankal. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, ¿de qué estilo consideras que está más cerca La Noche de Plata? Deja que pregunta más difícil. Hola, a todo esto, hola, muchas gracias por estar aquí y espero que lo pasemos bien hablando de estas cosas. Si hablo mucho, me hago muy pesada hacerme así un signo, porque es que yo cuando hablo de las cosas que me gustan, me siento bien y hablo. Entonces, lo de la novela negra a mí me gusta mucho. Y efectivamente, esas dos corrientes, hay muchas otras corrientes, es una de las cosas que más discusiones ha generado lo de las diferentes formas de entender la novela negra. Yo entiendo la novela negra a mi manera, lógicamente, y lo que hago es unir, por un lado, un tema criminal, policiaco, ampliamente conocido, pienso yo, aunque quizá no tanto como debería, y luego lo que hago es unirlo con novela psicológica, con poquito de novela histórica, cuando surgen momentos del pasado y tal, y a veces hay hasta un toque fantástico que luego no se sabe si es o no es. Yo soy muy partidaria de la novela híbrida. Y a mí lo que me interesa, sobre todo en una novela negra, pero en casi todas las novelas, es por qué. O sea, la pregunta que yo me hago siempre es por qué la gente hace lo que hace. A mí me parece que los seres humanos son una gran fuente de misterio, probablemente la mayor fuente de misterio en absoluto. Porque tú, incluso a los seres humanos, a tus hijos, tu pareja, tus amigos, tú más o menos crees que los conoces y sabes un montón de cosas de ellos, pero no los conoces del todo. O sea, tú nunca sabes en qué están pensando o qué cosas sueñan o se imaginan o desearían. Porque hay muchas cosas que uno nunca dice. Hay cosas que uno hasta se sorprende en sí mismo. Entonces, yo cuando hago una novela lo que quiero es saber por qué. Y en esta novela yo llevo muchísimo tiempo pensando en qué pasa con las personas que desaparecen, desaparecen. Sobre todo cuando son niños los que desaparecen. En España desaparecen más de 5.000 personas al año y solamente la mitad se vuelven a encontrar o se sabe dónde están. Muchos de ellos se han ido porque han querido, han abandonado a su familia o son jóvenes que se han ido, yo que sé, a la India a buscarse a sí mismos. Pero hay un montón de niños, por ejemplo, que nunca se vuelve a saber qué ha sido de ellos. Y entonces es un tema que a mí me parece espantoso. Y yo empecé mucho, hace mucho, mucho tiempo a pensar por qué, qué pasa con ellos, dónde están, qué sucede, por qué no se habla de eso. Porque de eso al parecer es que nadie quiere hablar, no nos gusta hablar. No es un tema que salga en las noticias de la tele ni en los periódicos. Salen los crímenes horribles. O sea, cuando acaban de matar, sobre todo, a una mujer de una manera particularmente espantosa, eso sale en las noticias durante un tiempo. Pero yo creo que el último caso de desaparición que salió fue el de la niña esta del matrimonio británico que desapareció en Portugal o algo así. Y desde entonces no ha vuelto a salir nada. Y entonces, pues eso, mi estilo de novela negra es más bien más psicológico, más de comprender las motivaciones de los personajes. Por eso es tan gorda. Hay que calentarse la cabeza y dar la vuelta a analizar. Porque hay mucho que explicar, hay mucho que explicar. No es solo saber quién es el malo y quién lo hizo, sino que hay más cosas. Bueno, la novela, si alguien del público la ha escuchado, alguien que esté escuchándonos, esté viéndonos a través de la retransmisión, ha leído la novela o ha tenido ocasión de empezar con ella, se dará cuenta que desde el primer momento hay un protagonista, tampoco inanimado, pero es la ciudad de Viena. Entonces, cuando hablamos de Viena, yo creo que tenemos siempre una imagen de la Viena imperial, podríamos decir, y tú reflejas una Viena distinta, totalmente distinta. Yo en un momento determinado te pregunté, ¿amas o odias la Viena? No sé si lo recuerdas a través de la lectura. La amo. Viena me parece una ciudad preciosa, una ciudad bellísima, donde además está muy bien. Viena, durante varios años ha tenido las mayores calificaciones, las mejores calificaciones de la ciudad donde mejor se vive en el mundo y en Europa, en cualquier caso. Y entonces, es una ciudad estupenda, estupenda para vivir. Y además, muy gracioso, eso lo digo en la novela porque eso es documentación real, es una ciudad donde la resolución de asesinatos es del 100%. O sea, hay muy pocos asesinatos, mucho menos que en otras capitales de Austria, y se resuelven todos. O sea, quiere decir que los asesinos vieneses deben tener muy poquita imaginación y que los policías son muy buenos. Pero yo lo que quería era mostrar una Viena misteriosa, nocturna, no necesariamente la Viena a la que acceden los turistas, la Viena de las tartas, del Saja y de Sisi y de los conciertos y la ópera, que está ahí y que es muy bonito y que hay que ir a verlo. Pero la otra me llamaba mucho más la atención. Y no me refiero a los bajos fondos. Yo mirarme, o sea, con mi look y mi edad y todo eso, yo no me voy a los bajos fondos a investigar porque me da mucho miedo. O sea, yo en la vida iría a un local de esos donde se reúne la gente de malvivir. No es plan. Pero lo que sí me llama la atención son los lugares elegantes, los barrios de gente bien, donde todos los coches que hay por allí son Porsches y BMWs de última generación y cosas así, donde está lleno de asesores financieros y psicoanalistas y todo esto. Y luego, de vez en cuando, te enteras por los periódicos de que detrás de esas maravillosas fachadas pasan cosas que no son tan bonitas como los jardines que tienen fuera ni como los coches que están aparcados en la acera. Eso era lo que yo quería enseñar. Y eso es lo que he hecho. Entonces, tú quieres decirnos que no solamente las ciudades, sino las calles, los monumentos, las plazas, guardan secretos que hay que ponerlos de manifiesto, aunque sea hurgar en ellos. Sí, como dice Cortázar, lo de ir al jardín trasero y hurgar con un palito en lo que tanto esfuerzo nos ha costado enterrar. A mí los secretos me interesan y me gustan. Y me gusta saber qué hay detrás de las cosas. Y me parecía que ahí hay mucho oculto que hay que mostrar. Es la otra cara. Y no solo de la ciudad, sino de las personas. Lo que decía antes, en mis novelas casi siempre hay uno, dos, muchos personajes que resultan no ser lo que parecían ser al principio. Y yo creo que es una experiencia que todos tenemos, que muchas veces gente que tú creías conocer bien, de repente se destapa como otra cosa. O sea, lo del Jekyll y Hyde es algo que todos tenemos experiencia real de la vida cotidiana. No necesariamente que te vayan a apuñalar detrás de una puerta, pero que te hacen cosas que no te esperabas. Y eso sale siempre en mis novelas. Si hablamos ya de personajes humanos, por definirlos de alguna forma. Estamos hablando de Carola Rey, que es la protagonista de la novela. Carola es un personaje que empieza en la novela y llega a Viena con un objetivo y poco a poco va cambiando, porque ella realmente es comisaría de policía y va a Viena para catalogar una biblioteca. Y lleva de excedencia. Va de excedencia. Entonces, son mundos totalmente distintos y muy alejados. ¿Cómo se crea este personaje y con qué fuerza irrumpen la historia hasta llegar a ser la protagonista? Sí, Carola es el motor de la historia, es la que conduce la historia. Y es una mujer más o menos de mi edad, o sea, está en mi gama de edad, porque conozco bien esa gama de edad y casi todas mis amigas tienen más o menos esas edades y, por tanto, no se parece a mí. Carola se parece muy poquito a mí, pero yo conozco muchas mujeres que tienen cosas de las que he ido sacando para crear ese personaje de Carola. Y ella es una mujer fuerte, valiente, comisaria de policía, lleva toda la vida en la policía y está especializada en secuestros y desapariciones de niños. También estuvo trabajando en homicidios bastante tiempo. Y ahora está de excedencia, tiene un año libre, su único hijo está pasando un año en Londres, de Erasmus, y entonces ella se encuentra que, de momento, no sabe muy bien qué hacer de su vida, tiene muchos problemas psíquicos. No os lo voy a contar todo, porque si no, ya no os la leéis. Y cuando llega a Viena, lo que quiere es más o menos terminar con el pasado, plantearse el futuro y pensar, bueno, en los años que me quedan, que estadísticamente pueden ser 25 tranquilamente, qué quiero hacer con mi vida, qué quiero hacer con esa tercera etapa. Y luego se va a encontrar con cosas que le van a cambiar mucho los planes y los proyectos. ¿Tú crees que inconscientemente Carola vuelve a Viena precisamente para cerrar una etapa trágica de su vida? Eso es lo que a ella le gustaría, pero le sale fatal. ¿Qué vamos a hacer? O sea, que las cosas pasan. O sea, yo no... Ya sé que suena un poco idiota cuando lo digo, pero si habéis oído a más escritores hablando de sus problemas y técnicas y tal, seguro que habéis oído un montón de veces que uno... No siempre los personajes hacen lo que uno quiere. Los personajes tienen su personalidad y hacen cosas. Y entonces, bueno, yo al principio ya sabía que Carola lo iba a pasar muy mal. Si no, no me hago la inocente. Pero, bueno, por lo menos sobrevive, que ya es algo, ¿no? Así que... No, no queda mal. La verdad es que no queda mal al final. Podéis leerla con tranquilidad que no vais a sufrir al final ni vais a llorar ni nada. No, además, no estamos destripando nada. Nada de nada. Aparte, es que a mí lo del... ¿Sí? No, no, no estamos haciéndolo. Nada de spoilers. No estamos haciéndolo. No os quitamos toda la intriga. Exactamente. Elia, ¿sigues reivindicando esas mujeres que están activas a pesar del paso del tiempo? Muy activas. Además, me parece muy elogioso, ¿no? Que sigas manteniendo esa bandera y esa defensa total en muchos aspectos, pero que en tus novelas aparezcan estas mujeres protagonistas siempre y, además, que se las identifica, por ejemplo, contigo si vas viendo el transcurso de las publicaciones, las distintas obras que has publicado. Entonces, de alguna forma, si se te conoce un poquito, pues, se te identifica un poco. En algunos aspectos. Obviamente, eres la autora. Claro. Pero no solo mujeres. Si os fijáis en mis novelas, casi siempre la protagonista tiene sobre los 60 o un poco más o un poco menos, pero los protagonistas masculinos también. Sí, sí, están parejos. Pero es muy gracioso que eso nadie le llama nunca la atención. O sea, que salga un protagonista de 58 años, de 64 años, a todo el mundo le parece lo más normal del universo si es hombre. Si es mujer, casi siempre te dicen qué curioso, ¿por qué usas mujeres tan mayores? Porque están ahí, como yo. Y entonces, me parece un poco tonto pensar que la única protagonista de una novela puede ser una chica entre los 28 y los 43, 45, y que sea delgadita y que sea mona. Y si no, su historia no le importa a nadie. Y me parece realmente imbécil. Lo que pasa es que precisamente los hombres siendo también protagonistas y teniendo ahí su espacio, pero la fuerza de las protagonistas de alguna forma en muchas ocasiones y aquí yo creo que ocurre con algunos de los personajes, pues podrían representar el lado negativo, un lado negativo, la avaricia, el vicio, la lujuria, determinadas cosas. En lo de la lujuria está bastante claro que es una cosa más masculina que femenina, también hay mujeres lujuriosas, pero cuando uno piensa típicamente en viejos verdes, son viejos verdes, alguna vieja verde habrá, pero la mayor parte son hombres. en general en la sociedad y ahora no hablo de viejos verdes, ahora hablo de otra categoría, pero en la sociedad cuando un señor de nuestra edad se queda viudo, normalmente al cabo de un par de años tiene pareja y casualmente, se han enamorado muchísimo, pero casualmente la pareja tiene 20 años menos. Sin embargo, cuando una señora de nuestra edad se queda viuda y le apetece encontrar una pareja, es muy, muy raro que encuentre una pareja de 20 años menos. Entonces, son cosas que son así, que suceden así, que yo no me las invento en las novelas, o sea, las cojo de cómo están y lo que hago es reivindicar naturalmente la posición de una mujer que tiene una gran experiencia de la vida, que ha pasado ya por muchas cosas, que tiene mucha experiencia laboral, que ha llegado al máximo de su profesión y que sigue estando ahí, que no es una dulce abuelita que solamente sirve para llevar a los niños al colegio y que va con el moñito y la toquilla. Hace mucho tiempo que las mujeres de 60 años no llevamos moño ni toquilla. O sea, imagínate, ¿de dónde vas a quedar yo un moño? Llevo colorines. Bueno, en todas tus novelas siempre hay un trasfondo cinematográfico. Yo siempre he pensado que son novelas que se pueden adoptar muy bien al cine. Falta toda la parte del pensamiento de los personajes. Claro, luego está la adaptación de la novela al guión, eso es lógico. Pero fíjate que concretamente en La noche de plata yo te comentaba que desde el primer momento hay un personaje también inanimado que es una casa, es una mansión, una gran mansión. entonces yo desde ese momento que empiezas a describir La casa a mí me recuerda pues concretamente a una película. No había caído en eso. Me lo has comentado antes y no se me había ocurrido. Es una película de Hitchcock que es Encadenados, una película con Cary Grant, Ingrid Bergman y Paul Ray y la verdad es que transcurre en una gran mansión en Sudamérica y precisamente también hay una intriga policíaca. Sí, pero por ejemplo también Rebeca también es policíaca, también es una gran casa. Es que a mí las casas siempre me han gustado mucho, las casas sobre todo grandes, misteriosas, con muchas habitaciones. Me parece que siempre hay secretos por ahí que encontrar. Entonces, si leéis la novela veréis que la casa es una casa de esas que piensas qué pena que no exista porque yo querría que me dejaran ahí un par de horas abrir puertas a ver qué hay detrás de las puertas porque este señor, el señor Valdetoro tiene una casa que tiene de todo. Una cosa impresionante y como cuando uno escribe todo es gratis porque claro, cuando uno hace una película tiene que alquilar una casa, tiene que pagar un seguro, tiene que mirar a ver dónde puede estar ese sitio, a lo mejor cerrar la calle, pedir permisos, pero cuando haces una novela puedes poner la casa que te dé la gana con la cantidad de habitaciones que tú quieras. Puedes ponerle, yo qué sé, maravillas. Puedes poner un jaguar paseándose por la sala de estar, es todo gratis. Y entonces yo ahí pues puse de todo, cuadros y libros y maravillas. Pues fíjate, dentro de la casa hay una estancia que también es central y es la biblioteca, la gran biblioteca, la biblioteca de Chuy. La biblioteca. Es la biblioteca por antonomasia. Es una biblioteca que perfectamente se la puede identificar con el ideal romántico de la acumulación del saber, tal como se describe. Sin embargo, estamos en el año 2020, ahora. como estamos ahora y en plena era digital. ¿Tú crees que se puede percibir como un lastre anacrónico de lo que son las bibliotecas en esta era? No sé si me explico bien con la pregunta. Yo es que para mí... Es que es una contradicción. Sí, va, pero si una biblioteca es uno de los mejores sitios del mundo, ¿a quién se lo voy a explicar? Por favor. Pero es que si uno, bueno, si uno no sé, si yo tuviera de verdad mucho, mucho dinero, de lo primero que tendría es una biblioteca de ese tamaño y de esa envergadura y con esas maderas y con esas ventanas porque hay muy pocas cosas en el mundo que a mí me hagan tan feliz como estar dentro de una biblioteca aunque no toque los libros, sentada en una biblioteca mirando los libros, los lomos de los libros que según Cortázar son la cara de los libros, que es lo que tú ves, y en un buen sillón a ser posible con un fuego, ya sé que libros y fuego, pero un buen fuego, un buen sillón, algo de beber y tu imaginación, que es lo mejor del mundo y entonces por eso lo he puesto. Elia, hemos estado dando vueltas con los personajes, con los escenarios y demás, pero yo creo que la idea central, al principio tú hablabas algo sobre ella, sobre las desapariciones, pero la novela empieza con una descripción bastante macabra, un descubrimiento muy macabro, y tú además, antes de empezar la novela, lo que haces es que justificas esta novela en un pequeño párrafo que hay en la primera página después de la portada del libro. Sí que me gustaría que nos hablases un poco sobre ese tema, el por qué escribes la novela, a pesar de que luego los lectores van a tener ocasión de leerlo y de saber el por qué, pero me parece que es una denuncia muy interesante, muy importante y que nunca se habla lo suficiente de ellas. No, efectivamente, es un tema, como he nombrado antes, que no se usa, porque debe ser que es demasiado desagradable y entonces a la gente no le gusta la idea de que en nuestra sociedad desaparezcan niños y que luego a esos niños les pasen cosas horribles y no vuelvan a aparecer nunca más. Son cosas que preferimos no saber, porque es muy feo. Entonces, a mí me parece, yo durante mucho tiempo, ya lo comenté antes, lo estuve pensando y yo no me sentía capaz, no me sentía capaz ni por edad, ni por conocimientos, ni por técnica. Yo pensaba que era demasiado joven para enfrentarme con una novela con esa temática. Ahora ya puedo hacerlo, ya tengo la técnica necesaria y ya tengo la experiencia y la edad necesaria y a mí me impresionó mucho esos locuentos ha sido un poco más anecdótico, pero es que de ahí salió una gran idea para la novela. Hace unos cuantos años me invitaron a un congreso en Viena que tenía un congreso de hispanistas, muy bonito, muy divertido, con gente de todas partes, de España, de Colombia, de Venezuela, muy bonito. Y la cosa tenía lugar en un superhotel, en un hotel chulísimo, en las afueras de Viena, en una colina, desde donde se ve toda Viena, que se llamaba Wilhelminenhof. Y yo cuando me llevó el taxi, me llevó el taxi hasta allí, me bajo del taxi, entro hacia la recepción y cuando entré me dio así como una angustia, así como un escalofrío y pensé qué sitio más desagradable. Y era todo precioso, con alfombras, con lámparas, con de todo. Y pensé qué sitio más desagradable. Se me pasó, me llevaron a mi habitación, las paredes eran así, de roca, los pasillos eran inmensos, el suelo ajedrezado y yo conforme iba caminando por el pasillo detrás del muchacho que me llevaba la maleta, pensé, aquí alguien, muchos, han sufrido mucho. Y era la sensación de sufrimiento. Cuando ya me volví a mi casa y tal, empecé a investigar y me di cuenta que ese sitio había sido, había tenido una historia muy larga. Primero había sido una finca de recreo que le regalaron a un aristócrata, su marido se la compró, pero en los últimos cien años había sido un orfanato. Había sido un orfanato para niños de toda clase, recogidos de todas las provincias, sobre todo de la zona de Viena y hacía unas cuantas décadas había surgido el escándalo de que durante mucho tiempo en ese orfanato se habían producido una cantidad inmensa de abusos, de violaciones, de salvajadas al parecer había una especie de minimafia que alquilaba a esos huérfanos, a esos niños, a señores de dinero para que se divirtieran un rato con ellos y como los niños no tenían a quién pedir ayuda, no tenían absolutamente a nadie y estaban en las afueras de Viena y eran escoria, porque no los quería nadie, pues pasó de todo. Incluso por lo menos se les acusó de que había algunas farmacéuticas que habían contratado a unos cuantos niños para hacer pruebas de medicamentos y cosas así. Cuando ya surgió el escándalo se hizo una lista de posibles personas que estaban implicadas con esto. Al final se pagó una indemnización bastante potente, unos 50 millones o así, a los que aún quedaban vivos de aquellos niños, pero nunca le pasó nada a nadie. Casi todo había prescrito o se habían muerto los acusados o no se sabía o eran cuestiones políticas, eran cuestiones de todo, había directores de banco, altos magistrados, gente eclesiásticos de alto nivel. Nunca se probó nada, nunca se pudo probar nada y la cosa se enterró y luego lo convirtieron en hotel. Entonces, yo a partir de ahí empecé a pensar en cosas para la novela y al final salió esto. Lo que quiero decir para que todo el mundo lo sepa es que no hay nada, en toda la novela no hay nada desagradable, o sea, no hay ninguna escena que sea con detalle en la que yo me pueda regodear en el dolor o en la crueldad. Yo solamente trabajo con la inteligencia y la experiencia de mis lectores. Entonces, cuando yo cuento, describo una habitación o un lugar, los lectores y lectoras se pueden imaginar que puede haber pasado allí, pero no lo enseñó. Suena mucho peor de lo que es. La novela de vez en cuando tiene cosas incluso muy graciosas, tiene diálogos más o menos divertidos, pienso yo, yo por lo menos me he divertido mucho escribiéndolo y Carola es muy graciosa, muy simpática. De verdad que no es tan terrible, lo que pasa es que cuando me pongo a hablar de estos temas me da muchísima rabia que nunca haya pasado nada y que los culpables nunca hayan tenido que pagar por lo que le han hecho a aquellas criaturas. Yo empezaba preguntándole a Elia acerca de qué corriente estaría más cerca si la nórdica o la serie noir. Yo no quería comparar en ese sentido, decir, es que está imitando, no era eso. Lo que yo quería era llegar al final para hacerle esta pregunta que Elia nos hablas y nos justificase el por qué escribe la novela para dar a entender que Elia tiene su propio estilo y precisamente La noche de plata es una novela de Elia Barceló de la que me gustaría que Elia nos leyese algún párrafo o algún fragmento de forma... solo si no os dormís si pensáis que os vais a dormir lo dejamos pero os puedo leer un poquitín aquí las tengo voy a leer un poquitín del principio porque así veis como yo siempre pienso que la mejor manera de entrar en una novela es empezar por el principio que para eso lo puse el principio y luego ya probaremos un poquito de aquí un poquito de allá así como en uno de esos bufes que ahora no nos permiten disfrutar. Bueno, entonces capítulo 1 El cadáver había sido enterrado al pie de un roble enorme lo que hacía que su tamaño pareciera incluso más pequeño por contraste solo quedaba el esqueleto profundamente hundido en el barro junto con hojas muertas de muchos otoños largas lombrices blancuzcas que se movían perezosamente sobre la tierra y trozos de corteza en descomposición. Los huesos eran lisos suaves dispuestos en posición fetal casi como lo que el equipo acababa de sacar a la luz fuera parte de una excavación arqueológica y no un crimen reciente. Aunque decir reciente era relativamente generoso pensó Altman porque aquello debía de haber sucedido al menos diez o veinte años atrás si todo rastro de carne había desaparecido. Era evidente que se trataba de un niño o una niña posiblemente entre los seis y los diez años y a simple vista hasta que no lo confirmaran los equipos científicos parecía que había sido enterrado desnudo porque no se apreciaba ningún resto de tela ni zapatos ni ningún otro accesorio que pudiera darles un hilo del que tirar. Lo iban a tener difícil. Sin poder evitarlo pensó en Carola su compañera española especialista en delitos contra niños. Hacía siglos que no tenía contacto con ella salvo los mensajes de buenos deseos por Navidad. Quizá debería llamarla preguntar cómo le iba a ella con sus casos ver de encontrarse en algún momento. Volvió la vista hacia los pobres restos de debajo del árbol notando cómo la rabia de siempre empezaba a subirle desde el estómago. ¿Cómo puede alguien hacerle eso a un niño pequeño? Los rostros de sus dos nietos aparecieron en su mente con toda claridad. Si alguien le hiciera daño a uno de ellos. Apretó los puños negándose a seguir pensando en esos términos. Ahora, quien reclamaba todo su interés y su experiencia era aquella pobre pequeña víctima que acababan de encontrar en el jardín de una casita en las afueras de Viena. Luego habla con las personas que viven ahora en la casa y todo eso y se da cuenta de que ya no queda nada del antiguo dueño de la casa y dice el caso no pintaba bien. Iba a ser difícil seguir el rastro después de tanto tiempo pero cosas más difíciles había hecho. Cuestión de paciencia y de insistir como casi todo en la vida. Fue un alivio salir de nuevo al aire libre. No se había dado cuenta cuando estaba en la cocina pero toda aquella madera en el techo en los armarios en la sólida mesa a la que habían estado sentados había empezado a agobiarlo. Era un precioso día de principios de otoño de cielo claro con un toque frío que anunciaba el invierno aunque aún estaba lejos. Las hojas de los árboles habían empezado a mudar de color y las hallas estaban espectaculares igual que un grupo de alerces violentamente amarillos en el jardín vecino. Si aquel niño enterrado al pie del roble no se hubiese encontrado con su asesino ahora tendría veintitantos o treinta y tantos años estaría en lo mejor de la vida disfrutando también de los colores del mundo aunque quizá estaba yendo demasiado deprisa quizá no se tratara de un asesinato sino de un accidente quizá alguien el dueño de la casa se había encontrado de pronto en la situación de que su hijo o su nieto o alguien muy cercano tiene un accidente mortal en la casa un accidente del que él se cree culpable y en lugar de llamar a la ambulancia y a la policía lo entierra en el jardín para evitarse problemas pero ese niño iría a una escuela habría preguntas cuando no apareciera varios días seguidos tendrían que preguntar en todas las escuelas de la zona en cuanto supieran con mayor precisión de qué época se trataba cuántos años llevaba aquel pequeño enterrado bajo el roble que se había estado alimentando de él durante mucho tiempo eso le hizo pensar en un famoso pintor austríaco Friedensreich Hundertwasser porque en el museo que expone su obra a la entrada hay dos fotos del artista él mismo con su gorra con su gorra de visera su barba blanca y su sonrisa Hundertwasser año 2000 el año de su muerte y otra foto de un gran árbol una especie de magnolio cuyo nombre Wolf no recordaba con la inscripción Hundertwasser ahora el pintor había pedido ser enterrado directamente en la tierra y que plantaran un árbol sobre su cadáver para transformarse en otro ser vivo y hermoso en el Garden of the Happy Dead en Nueva Zelanda pero en el caso de Hundertwasser había sido su voluntad y había muerto de un infarto a los 72 años aunque no se había hecho muy viejo había vivido una vida plena no como aquella pobre criatura que no había elegido terminar allí quizá antes de cumplir 10 años debajo de aquel roble olvidado de todos Wolf Altman pensaba hacer todo lo que estuviera en su mano para al menos devolverle su nombre y si era posible encontrar a quien lo hubiese puesto allí y hacer que sufriera su castigo así empieza gracias 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 bueno pues la verdad es que después de escuchar el comienzo de la novela nos dejas con ganas de más y la noche de plata es todo lo que hemos contado y muchos perfiles más la bondad de la lectura reside en que cada lector puede ser capaz de desentrañar no solamente el mensaje que la autora quiere transmitirnos pero al mismo tiempo nos permite descubrir propuestas insospechadas cuando todo esto se nos presenta con la magia la elegancia y el perfecto dominio del lenguaje y la escritura con que lo hace Elia Barceló es cuando llegamos a habitar los mil mundos de los que ella es la dama indiscutible gracias muchas gracias Juan que bonito muchas gracias quería decir una cosa más de la novela que no he dicho porque cuando me has preguntado por la biblioteca me he olvidado deciros una cosa que también forma parte de la novela y que me hizo mucha ilusión que esto de poner una biblioteca fue tan bien porque hacía varios años que yo iba detrás de la idea de perseguir la pregunta de si sería posible enamorarse de alguien a través de su biblioteca o sea si cuando uno tiene la posibilidad de trabajar o de deshacer en este caso la biblioteca de otra persona aunque ya esté muerta empieza a saber lo que tenía lo que le gustaba empiezas a mirar los libros y ver las anotaciones los dibujitos las cosas que ha puesto en sus libros con cuáles los ha puesto cuáles tienen un lado cuáles tienen otro y viendo su biblioteca y las fotos y los detalles de la habitación empezar a sentir una afinidad con esa persona y empezar a decir qué pena que ya no esté a mí me habría gustado conocer a este hombre o a esta mujer pensé que sería bonito ver si eso es posible si vosotros pensáis que es posible os gustaría probar hay que leer la novela hay que leerla yo creo que Elia demuestra que es posible el final hay que descubrirlo el final hay que descubrirlo qué es lo que pasa al final queréis preguntar cosas alguien quiere saber cosas podéis preguntar lo que queráis no, yo tenía una duda de si era era 100% o algún caso concreto que había animado a hacer esto parece que ha quedado ya bastante claro sí, pero pero hay más o sea no sé si si tú te has centrado en algo o algún personaje real sí, nos oímos estupendamente bueno, pues te preguntaba que si era 100% ficción o hay algo de trasfondo real en la trama si efectivamente hay algún caso concreto que te haya movido a crear esta historia y de igual manera si hay algún personaje que en la realidad te haya inspirado en el libro sí gracias por la pregunta ya hablé del Wilhelm Mindenhof pero por supuesto hay muchos casos que me han venido a la cabeza cuando estaba pensando en esta novela pero uno muy importante que supongo que todos conocéis porque no hace tanto y salió naturalmente en todo el mundo porque fue un escándalo increíble fue el caso de Natasha Campos que es una niña austriaca que estuvo secuestrada a 10 años la secuestró un tipo un tipo muy raro claro y la tuvo desde los 9 a los 19 o algo así y lo curioso de este caso fue que ella también digamos fue como educándolo un poquitín y entonces por ejemplo llegó a conseguir que él celebrara su cumpleaños y le trajera un regalo y todo que en Navidad celebraran de alguna manera la Navidad y ella contaba siempre que tenía la esperanza de quizá con los años ir ganándose su confianza de manera de poder huir o poder de alguna manera salir de allí y lo que me impresionó mucho de este caso y lo usé también para la novela aunque no exactamente fue que ella cuando hizo su entrevista estelar en televisión fue larguísima fue casi dos horas y contó muchísimas cosas contaba que hacia el final de ese secuestro el secuestrador tenía ya suficiente confianza con ella como para sacarla a la calle y fueron incluso a esquiar varias veces entonces ella decía que cuando estaban en los remontes que ella miraba desesperadamente a las personas que estaban alrededor y con los ojos trataba de decirles que este tipo la tenía prisionera y nadie le hizo caso nunca y una vez la dejó entrar en el lavabo de señoras porque normalmente no la dejaba ir al lavabo cuando iban por ahí él estaba en la puerta y ella entró y había otra señora dentro y ella le dijo por favor ayúdeme por favor me tienen secuestrada y la señora dijo ay a mí no me cuentes cosas uy por Dios por Dios y se largó entonces es algo que a mí me ha impresionado mucho y una de las razones por las que yo también quería escribir esta novela es para llamar la atención de todo el mundo de la gente de bien de las buenas personas que hay a miles que se fijen en lo que pasa con los niños que cuando uno va por la calle ve por ejemplo que un hombre o una mujer coge al niño al hombro y el niño grita y patalea y se pone hecho una bestia y el hombre te mira como diciendo ay estos niños que pesaditos son todo el mundo lo dejamos pasar a nadie se nos ocurre decir oiga ese niño es suyo a donde lo lleva no pasa nada y no nos fijamos en nada luego si resulta que de verdad estaba secuestrado viene la policía y te dice bueno pero usted que vio pues un niño pataleando y un tipo así grande que lo llevaba al hombro y como era el hombre hombre pues llevaba gorra llevaba mascarilla y todo lo que se puede tirar en la siguiente papelera y no lo vuelves a encontrar en la vida claro entonces pues tiene mucho que ver con la realidad mucho mucho más de lo que nos gustaría ¿alguna pregunta más? ¿nada? ¿no? pues vamos a seguir porque nos queda una cosa ¿qué nos queda? nos queda una cosa a ver es rapidita pero intensa a ver te leo decíamos en la introducción de este encuentro que en 2017 tuvimos ocasión de visitar una delicada exposición que acompañó e ilustró la presentación del secreto del orfebre el artífice de aquella delicatese yo la califico así creo que fue de esa forma fue otro orfebre esta vez más corpóreo más cercano que el protagonista de la novela de Elia el nombre de este orfebre es David Esteve y hoy nos acompaña aquí de la unión de aquellas dos excelencias nació una admiración de David por la obra de Elia que le ha llevado durante sus horas de trabajo en el diseño de joyas pulido de metales o en garce de gemas a encontrar grandes compañeros en los audiolibros historias narradas por lectores conocidos unas veces otras no que ahora le han llevado a dotar de forma física un obsequio que el orfebre quiere hacer a la escritora para que siempre allá donde vaya pueda llevar consigo la imagen de la calle que en un futuro no muy lejano Elda le va a dedicar David por circunstancias en este momento no puede subir pero yo sí que tengo aquí muchísimas gracias muchísimas gracias yo sí que tengo aquí este obsequio para ti para que lo abras puedes abrir la cajita por esta parte se desliza ayúdame se desliza a ver a ver a ver espérate que me ponga las gafas David aunque sea distancia puedes explicarle a Elia bueno es un grupo de Andrés de Durata y yo voy a hacer las caras para la deenda un fin de los rematos y en nuestro municipio para la tarde ay que bonito que bonito además el onyx es una de mis piedras favoritas el onyx la obsidiana lo que es negro sí en negra sobre plata y aquí pone aquí pone algo aquí pone algo sí tiene una inscripción detrás la fusión espérate que no veo de la escritura y el onfebre queda para el recuerdo en esta calle en esta calle sí muchas muchas gracias gracias a ti muchas gracias qué bonito es ahora me la pongo me la pongo espera espera que ya que estamos esto esto no puedo dejarlo para más tarde pero primero tengo que quitarme el otro es que además a mí me gusta muchísimo todo lo que es de colgarme al cuello David es muy observador sí se dio cuenta de eso y cuando me llamó para decirme se dio cuenta de que me gustaban los collares y las cosas fue por eso ay espera espera no está y no solamente eso sino que además David lo que ha hecho ha sido documentar su trabajo y aquí tienes un álbum con la secuencia fotográfica de todo el proceso madre de dios pero cuánto trabajo ay qué maravilla mirad mirad que esto lo tenéis que compartir ay qué bonito por favor aquí está fundiendo cuenta cuenta tú ves juntándole una vez fundido lo echamos en una lingotera y se queda como una chapa gruesa de plata que hay donde lo saqué y bueno ahí pues eso es un laminador por el que vamos pasando la lingotera y va y se hace si esa es la chapa se le da un poco de fuego para que pierda el temple y poderla cerrar luego es un trabajo totalmente manual madre de dios y cuánto tiempo tardas en una cosa así pues un fin de semana estoy ahí con la cantidad de cosas que se pueden hacer en un fin de semana con la chapa la dibujamos con un compás la recortamos con la sierra esto completamente manual ahí no vamos madre de dios que locura luego se lija toda se lija a mano porque claro le damos un aspecto así cepillado para que no brille demasiado con una lija y bueno no sé si si es muy impresionante que nos cuentes y aquí estás marcando las calles claro ahí marco las calles las saqué de un callejero que le comentaba a Juan que me di cuenta que las calles para nada son paralelas hacen curvas no son exactamente simétricas no son o sea no guardan escuadras y tal es muy curioso nunca me había yo tampoco me había dado cuenta nunca de que no son como las calles de Nueva York claro eso es un es un lacre que gastamos se calienta el lacre se derrite y entonces la chapa la colocamos encima del lacre cuando el lacre se enfría se queda como una piedra y entonces ya tengo un punto donde sujetarla para luego poder trabajar sobre ella grabarla entonces luego sobre los trazos que hago al lápiz directamente con una gubia eso como los buriles pequeños nosotros le decimos buriles se va tallando las calles a mano completamente ahí se ve la viruta de la plata saliendo bueno simplemente tratábamos de pues eso de explicar un poco el proceso que a veces las joyas no se ve lo que hay detrás pero bueno si ahí estoy taladrando con el taladro cada agujero donde va cada onis en la calle y luego tienes que ir poniendo cada piedrecita claro cada piedra lleva como cuatro granos diminutos que las sujetan ahí lo marco con un compás las piedras para que todas estén a la misma distancia y bueno eso es la anilla que la saco de un hilo de media caña es impresionante qué trabajo sí son trabajos oficios que se van perdiendo y quedan pocos aprendices y bueno vamos intentando por fortuna mientras tú existas no se pierde hay que conservar estos oficios mira 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 que bonito ahí la foto final ahí ya he hecho nada simplemente la idea de las fotos fue de Juan todo hay que decírselo que ha sido encargado precioso precioso y bueno yo le mandé las fotos a él digo bueno pues luego si se las quieres enseñar tranquilamente a Elia una vez pasado que vea cómo lo hice y tal pero bueno él decidió por su cuenta plasmarlo ahí en un álbum y la verdad yo creo que es un recuerdo bonito que tenga una gran idea es un recuerdo maravilloso muy bien Elia y esto esto sí pasará a la historia ves tú esto irá pasando a las manos de nietos y bisnietos y cosas así sí sí porque a todo el mundo le hace ilusión heredar algo bonito sí son cosas únicas son absolutamente únicas muchísimas gracias por la idea y por el trabajo y por todo el cariño a todos muchas gracias muchas gracias muchas gracias me vais a hacer llorar al final bueno vamos a rebajar vamos a rebajar un poco la tensión emocional y como nosotros ya hemos llegado al final con la presentación de la novela hemos hablado de ella hemos hablado de tantas cosas ahora sí que me gustaría invitar a Rosa Vidal concejala de cultura pues para que nos acompañe y que cierre un poco este acto nos tenemos que poner a un metro o así pero Rosa está aquí ah tú estás ahí perfecto aquí a la tren bueno vaya detallazo David así somos los eldenses así de salaos así de generosos de lo mejor que por el mundo chica buenas tardes buenas tardes a todos querida ella querido Juan tengo que disculpar en primer lugar el alcalde de la ciudad Rubén Alfaro sabes que estaba confirmada su presentación hoy tenemos nuevas medidas que tomar implantadas desde la Generalitat Valenciana anunciadas hace unas horas por el presidente Chimo Puig y se encuentra en estos momentos trabajando en la emergencia sanitaria pero te manda todo su cariño y vamos a tener oportunidad de estar juntos en más de una ocasión compañeros de la Corporación Municipal gracias por acompañarnos también a todos los presentes amigos y amigas que estáis arropando a Elia en este maravilloso salón noble del casino eldense y también a todos los amigos y amigas que nos estáis viendo a través de la pequeña pantalla a través de Intercomarcal o a través de las redes sociales tengo que decir que he podido consultar un momentito te está mandando felicitaciones dándote la enhorabuena agradeciéndote por compartir estos momentos así que esta es una pequeña representación hoy el acto es sin público pero son más de 50.000 personas más de 50.000 almas las que están contigo pendientes de cada nueva novela de cada nuevo proyecto y por supuesto de darte todo su cariño cuando vienes a esta tu ciudad a Elda en primer lugar tengo que darte la enhorabuena felicitarte por una nueva novela que sale además en unos tiempos muy complicados pero que estamos seguros que va a cosechar muchísimos éxitos muchas gracias también por fijar Elda siempre como punto de partida para presentar tus nuevos trabajos es muy importante para todos tus paisanos también para el ayuntamiento y por supuesto para la Concejalía de Cultura en redes seguimos todos algún escritor yo también lo hago y veo alguna publicación suya firmando libros hoy en Bilbao hoy en Sevilla y tú siempre tienes a Elda presente en tus obras por ejemplo como fuente de inspiración como refugio o como escenario para otro de tus estrenos es el caso de esta magnífica ocasión así que de corazón como Eldense en nombre del alcalde en nombre propio darte las gracias de todo corazón también como defensores del talento de esta ciudad esta nuestra ciudad tenemos que agradecer todos esos detalles que siempre tienes con la gente de tu tierra durante estos meses de pandemia lo hemos hablado en alguna ocasión y también lo has hablado con Rubén en algún encuentro que habéis tenido la gente se ha abrigado de la frialdad de tanta incertidumbre en el calor de la literatura obras como la tuya han sido una tabla de salvación y también una válvula de escape de mucha gente que nos ha permitido pues abrazarnos a muchos personajes a cortar distancias entre pasajes y parajes sorprendentes saltando de la última línea de un renglón a la primera del siguiente párrafo y recreando escenarios fantásticos viviendo experiencias imaginarias eso es lo que nos provoca la literatura esas emociones sentimientos viajes experiencias y también la ampliación del conocimiento querida Elia ser hija predilecta de Elda sé que es algo que te llena de mucho orgullo pero ser hija predilecta de esta ciudad que te quiere y que tiene oportunidades para los que se acercan a la cultura debe también honrarte profundamente quién sabe si dentro de poco estaremos aquí de nuevo con otro espacio cultural de la ciudad presentando obras de nuevos autores o autoras que han seguido tu estela porque su ciudad les dio precisamente la oportunidad de ser mejores al poner en sus manos simplemente un libro puede ser por ejemplo a través de las bibliotecas municipales porque hoy estamos además celebrando el día de las bibliotecas este día 24 así que esperamos de corazón que nos puedas ayudar en todas esas iniciativas sabemos que contamos contigo felicidades de nuevo y muchísimas gracias esta es mi ciudad y esta es mi gente y yo estoy muy muy orgullosa y muy contenta y te doy las gracias de verdad de corazón a ti y a todos los que habéis colaborado en que esto llegue a suceder incluso en este año tan terrible pero vendrán tiempos mejores y nos volveremos a abrazar seguro que sí muchísimas gracias a Elia muchísimas gracias a todos los presentes sé que vais a tener ahora un ratito algo más distendido para charlar con ella para firmar alguna de las novelas que habéis traído así que disfrutar de su presencia porque ella seguirá con las presentaciones atendiendo a su familia y a sus amigos que es lo que hace cuando viene por su ciudad natal así que gracias de corazón por todo de parte del Ayuntamiento de la Ciudad gracias intercomarcal televisión pera tú pera tots y a sus y a sus